¡Suscríbete! Vamos a ir poniendo otros jugadores que también están jugando en este minijuego Para intentar llegar el primero al final de esta carrera Que por cierto estamos en un mapa muy largo y muy gracioso Así que bueno, ya sabéis que al principio tenemos solo una vida Así que si nos morimos dos veces antes de llegar al checkpoint primero Pues estamos básicamente eliminados de lo que viene haciendo el minijuego Vale, con cuidado ahí está Han activado la primera trampa y se han muerto todos menos yo Con lo cual llego ya en la pole en la primera zona Ahí está, yeeey, yeee Vale, vamos a intentar, como ya dije, quedar entre los tres primeros ¿Por qué entre los tres primeros? Pues bueno, para hacer un podio que oye, que siempre se agradece Y la verdad que no cuesta nada siempre y cuando la partida te salga perfecta Ya ves que voy en cabeza y voy perfectísimo O sea, voy a toda leche Mike Vale, el que pone las trampas tiene que quitar por aquí cerca Así que voy a intentar no liarla tampoco demasiado Pero me cae solo el parkour Me cago en que me pongo todo nervioso Corre Mike, corre Mike Vale, esto de aquí no es una trampa o eso parece Pero me pongo todo nervioso tío A ver Masi, tranquilidad Vale, acaban de desactivar la trampa Ahora sí, ya puedes saltar tranquilamente Muy bien Masi, muy bien Vale, ahora vamos a calmarnos Vamos a calmarnos porque Masi te estás poniendo ahí todo loco Y luego pasa lo que pasa No, no, vale, perfecto Ahí está, ah, esquipando tu trampa señora Vale, cuidado porque ahora nos van a intentar trolear compañera Vale, ahí voy No, vale, a ver con cuidado Vamos Bien, perfecto, vale, vale He pasado, he pasado Lo que no sé es si voy primero o si hay alguien antes que yo, vale No, que pone, que pone Uff Me he pasado la trampa de milagro chaval Y lo otro se ha quedado atrás Perfecto, perfecto Creo que ahora tengo ya todo esto libre para mí chicos Creo que no hay nadie antes que yo Vale, vale, vale Voy con el tío este de Tokyo Ghoul Con el Yusou Así que a lo mejor el tío va primero Y yo voy segundo O no vamos a estar alternando así Pero bueno La cuestión es que ya estamos llegando al final, vale Eso de ahí abajo es el maldito final Vale, se ha caído Se ha caído el Monger Vale, vale, vale Hay que caer en la telaraña Telaraña, telaraña Bien, perfecto Hola Copi, ¿qué tal? A ver si hago esto No sirve para nada No No, me van a ganar la primera partida Me la van a ganar, tío Me la van a ganar Porque he caído en la telaraña atrás No, voy a quedar segundo, tío Sí, ahí ha llegado el tío El primero Bueno, no pasa nada, ¿vale? La primera partida ha estado muy guay Voy a quedar en segunda posición Y de hecho voy a caer directamente ¡Guau! Ahí está Ahí está Segundo Muy buena Pues nada, aquí estamos ya En la segunda pardita Y ojo porque me acaba de tocar En un mapa en el cual No he jugado nunca O sea, es mi primera partida En este mapa Pero bueno, ya veo ya Que la primera trampa es esta Que tengo que ir al revés Así que chicos ¡Al revés! Ahí está, perfecto Y evitamos la primera trampa ¡Mamia! Ese hombre ahí, chaval Se ha reventado Entra el mono el pobre Vale, ahí está Primer checkpoint completado Vale, chicos ¿Qué va a pasar aquí? Pues que los puntos rojos Se van a ir a la verga Así que venga Puntos rojos Puntos rojos Vale, con cuidado Ahí está, se han ido a la verga Los puntos rojos Y ya puedo ¡Morirme! No, otra vez, no Otra vez me estoy muriendo En el mismo sitio Que en la anterior partida ¿Por qué? Porque me pongo todo nervioso, tío Y no pienso con la cabeza Vale, no No me mates ¡Maldito! Me ha troleado, tío Ha ido a matarme ese hombre Lo habéis visto, ¿no? Ha pasado todo Y de repente ha dicho Ah, ¿qué pasa este? Pues le hago focus Y le mato No sé por qué la señora Ahí está shifteando, compañera Vale, este de aquí Está intentando poner trampas Pero ahí solo hay agua, compañero Madre mía Es que la gente no sabe Vale, vale Con cuidado ¡No! Pero ¿cómo ha explotado? Si estaba en la mitad Si estaba en el sitio de la mitad Digo, bueno Aquí no me moriré o algo No, o sea Me morí Básicamente igual Vale, vamos Ahí está, perfecto ¿Qué pasa, compi? Ya no me he puesto a leer más, eh Ya me voy a otro lado Vale, perfecto Ahí estamos Vale, cuidado Que esto se quita Ahí está Vale, vale Tiro para adelante más Sí, Dios O sea, este hombre de aquí El Alex Este Vamos, me ha estado siguiendo Todo el maldito papa Y ahora, claro O sea, nos ha ralentizado un montón Seguramente alguien vaya a ganar la partida Pero bueno, oye Me lo ha hecho gracioso Aunque sea, ¿sabes? Gracias, compañero Vale, nadie está por aquí poniendo trampas Eso está muy bien Pero yo ya No me fío Ni de nada Ni de nadie Vale, estaba el tío ya escondido Y no me había dado cuenta O sea, es que ¿Veis? Está el tío ahí pendiente Y aquí está el otro ¿Sabes? Este, esto qué hace O sea, esto qué hace Vale, no sé qué hace esta trampa Pero bueno Ah, vale, vale Quita el suelo Vale, vale, perfecto Corre, Masi, corre Vale, vale Vamos Ahí está Corre, corre Que me pone la trampa Vale, perfecto Y ahora este va por la derecha Este va por la derecha Vale, vale, vale Ahí está GG GG, GG Cuidado, eh Cuidado Vamos Vale, ahí está Perfecto Vamos, corre, Masi Corre Corre, corre, corre Corre, corre Vamos, me lo paso Me lo paso Me lo paso Cuidado Vamos No Lol Le ha echado fuego A toda esa parte Tío, o sea Qué troll Vaya, vaya troll ¿Sabes? No Tío, o sea Me están trolleando fuertemente O sea Que creo que iba a quedar primero Y ahora vete tú A quedar primero O sea, con el tío aquí pendiente Para activar esa trampa No, voy a esperar A que la ponga Para luego saltar Mira, es que ahora El siguiente Es que me va a trollear Tío, es que vas a ver Vas a ver Es que no voy a poder hacer nada Tío ¿Veis? Es que no O sea No puedo hacer nada Chicos Es que no puedo hacer nada O sea Mira, a ver Vale Ah, perfecto Ahí está Ahí está Y ahora te fastidia Chaval Vale 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 Ahí está Perfecto Vamos Tercero Madre mía Tú, o sea Vaya tela Cómo me han trolleado O sea ¿Qué me estás contando, tío? Bueno, sinceramente Espero que en esta partida No me trolleen tanto Como hicieron en la anterior O sea Es que básicamente Podría haber ganado de calle, tío Pero aquel hombre Se empeñó en trollearme Ahí toda la partida Y al final Pues quedé tercero Oye ¿Qué le pasa a esa tía? ¿Y por qué está ahí suelta? O sea ¿Es hacker o qué pasa? Bueno No han activado la primera trampa Ojo Ojo Porque O no hay nadie poniendo las trampas O yo no sé, compañero Pero aquí voy en la pole Venga Pim, pam Vale Este mapa es mi favorito Vale Es el mapa de Sonic Y está como no Ambientado en el juego de Sonic Fijaros Aquí está la tía Pero no pone ninguna trampa O sea No sé Esta tía no está haciendo nada Creo que está intentando pillar Al tío aquel Lo está intentando pillarle Ahí está Porque iba en cabeza Pero gracias a eso, compañera Ahora soy yo El que va en cabeza Vale Aquí va a poner una TNT o algo ¡Eh! Venga Pon la TNT No la pones en la TNT Pues nada Ya paso yo Vale Perfecto Pasamos a la siguiente zona Vale ¡Woohoo! Vale En la pole, compañera Vale What the fuck Ese hombre ahí ha pasado volando ¿Lo habéis visto? ¿No? O sea ¿Este tío qué? ¿Hacker o qué pasa? O sea Compañero Espero que no seas hacker Espero que seas un player normal Y corriente ¡Nah! La vuelta al llegar ahí saltando ¡Corre! Respaunea Llamas Y vale Me van a quitar los saltos rojos Vale Ahí está Perfecto Vale Ahí está Vale Vámonos Vámonos ¡Nooo! Tío He saltado donde no era Tío Me he puesto todo nervioso No Ya me van a adelantar todo ¡No Mike! ¡No! ¡No Mike! Tenía que haber saltado a este Que era mucho más fácil Claro compañera Claro que sí Y quedó segundo Tío O sea Esto no puede ser Llevo dos segundos puestos Y un tercer puesto En este vídeo Y para finalizar Me he venido al mapa de antes Donde me troleo a aquel tío Para intentar Ahora sí que sí chicos Conseguir la victoria En esta partida Así que bueno Lo primero que vamos a hacer Aquí va a ser Uo para atrás Perfecto Y ahora vamos a intentar No comernos el muro Que van a plantar ahora mismo Vale Perfectísimo Vale Si no nos hemos comido el muro Ahora no deberíamos de caernos aquí En el parkour Ahí está Vale 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 Vamos a la pole Vamos a la pole aquí Tiene bolsa Es que no viene nadie O sea Estamos nosotros dos Solos Madre mía Madre mía O sea aquí va a ser Quien hace el parkour más rápido Venga compañero Te adelanto yo Tete Vale ahora salto Y gano otro bloque Que se me ha petado el minecraft Eso no vale Tete Se me ha petado el maldito minecraft Tío vaya tela Vale vale Con cuidado No me sé No Me caquito trancado Buah el tío me ha adelantado un poquitín Pero no pasa nada Vale Ahora Ahora la atajamos Don't worry Be happy Vale Aquí lo que vamos a hacer ahora Es darnos con el techo Para ir mucho más rápido Vale Ahí está Proplayer MSSG Y llegamos ya A la zona del final Vale Les voy a explicar Vale A ver Aquí lo que tenemos que hacer Es Ya está Llegar al final Porque el tío se ha muerto Mongolo Te has muerto tú solo Y ahora te voy a ganar Wuh Y wuh Y wuh Y wuh Y mira compañeros Mira Wuh Vamos GG La carrera Ha sido nuestra victoria Y ahí está Quien ha ganado La última carrera Quien ha ganado Esa carrera extraña Donde solo había que correr El señor Masi Ahí está GG Primera posición Así que nada Platonitos De verdad Espero que este video Desde arrancó La victoria final O sea Eso en vez de arranca Ha sido en plan Juegos olímpicos Run Porque he empezado a correr Por todos lados De ahora como siempre Un super like Muchísimas gracias Por estar aquí Un nuevo día más Así que bueno Nos vemos en el siguiente video Hasta otro día Adiós Sábio No No ¡Suscríbete al canal!